Por su parte, la ministra de Transparencia asegura que el Estado será más exigente para evitar nuevos desastres como el de la MIA. Ser prudentes, transporte aéreo militar estaba en un periodo, tenía un periodo de transición y ese periodo recién se cumple el mes de diciembre de este año. Eso no conlleva, por supuesto, que después del incidente que ha habido, tengamos que dejar de lado algún tipo de exigencias que deben ser cumplidas por las empresas. A partir de esta experiencia, seguramente como gobierno nacional, también en función a los resultados de toda la investigación, vamos a tener que adoptar medidas más drásticas para evitar que a futuro se vuelva a dar este tipo de situaciones.